¡Hola gente! Les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscribanse y activan la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo video y ahora si vamos a seguir con estos patrones Si quieres reclamar rubus, gemas, fichas y diamantes busca en google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de home Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tu la cantidad de rubus, gemas o cosas que necesites, yo los voy a estar sorteando y regalando Y bueno gente, en efecto vamos a ver lo que vendrá siendo pues esta vaina de lo que vendrá siendo los patrones para esta nueva ruleta mágica Que como les repito acaba de llegar y les voy a estar enseñando a continuación Pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos Resumiendo prácticamente los directos que estoy haciendo todos los días en twist Así es gente, directos todos los días en twist para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal Y ahora si vamos a ir con lo que vendrá siendo pues los patrones que de momento ya está esta ruleta mágica disponible en región sur Pero como saben tenemos que dirigirnos pues a esta región y va a estar llegando a región norte Ya les digo la hora que sería a eso de la medianoche hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana Que esté llegando a región de Estados Unidos, vale gente entonces ahora si vamos a región sur a ver los patrones Y bueno gente ya estoy iniciando sesión en lo que vendrá siendo pues mi cuenta de región sur Mi primera cuenta, aquí la pueden estar observando y vamos a ver lo que vendrá siendo pues estos patrones A continuación comenzando, bueno pero que pendejo, inicié sesión con mi cuenta principal Ya vuelvo, ya vuelvo Listo gente, perdón por lo gil, ah bueno se me olvidó decirles que justamente en este momento estoy en directo en twist Para que me vengan a apoyar y me vengan a ver, vale gente bueno tengo solamente un diamante Al parecer voy a tener que recargar pero bueno gente veamos de una vez lo que vendrá siendo la ruleta Aquí la pueden estar observando, vamos a ver los premios que sería Primero que nada este emote por acá al filo de la tormenta Aquí lo pueden estar observando, un emote que la verdad pues es bastante genial esta animación Aunque creo que si no estoy mal, creo que es del año pasado No estoy seguro, ah no mentira es de este año, perdón que soy Gil, es de este año Llegó este año, pensé que era del año pasado Pero bueno y aquí pueden estar observando lo que vendrá siendo pues este tatuaje anticuado Que la verdad pues no está para nada mal, no es la gran cosa tampoco pero pues no está para nada mal Y vamos a ver el primer patrón que consistiría en eliminar estos dos premios de por acá Que sería la caja de armas de chico salvavidas Y lo que vendrá siendo pues la caja de armas de pesadilla nocturna Vale gente, pesadillas desesperadas, perdón Le vamos a confirmar y aquí ya tendríamos que ir a recargar Ustedes tienen que como saben dar el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles De hecho son dos recomendaciones que les voy a dar a continuación Que sería la primera, no he recargado durante las últimas 24 horas Y la segunda, pues hacer el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles Vale gente, como saben entre menos diamantes tengas al momento de dar el giro O al momento de poner el patrón, muchísimo mejor Y si no han recargado durante las últimas 24 horas O incluso durante la última semana También va a ser mucho más fácil de que les salga la ruleta Y que les funcione ese patrón Vale gente, ahora si voy a ir a recargar y ya vuelvo Y pueblo gente, ya acabé de recargar lo que tendré siendo los 100 diamantes Y vamos a ver lo que tendré siendo estos 3 giros a esta ruleta Como saben, pues si no sale por menos de 100 diamantes Entonces como que no sirve Por eso siempre doy solamente 3 giros Y me acaba de salir esta caja de botín gorro de atorio Vale gente, bueno, no nos interesa realmente Porque lo que obviamente nos importa son los premios principales Pero bueno, vamos a ver si con este segundo giro de 19 nos salgo interesante Aunque como saben, pues no di el primer giro con la menor cantidad De diamantes posibles Entonces es mucho menos probable que me salga la skin Sin embargo, pues vamos a intentar Aunque bueno, no me salió nada interesante en ese primer patrón Tengan en cuenta de que también últimamente Las ruletas mágicas Garena las saca cada vez más estafas Pero bueno, vamos a seguir con una segunda cuenta Y un segundo patrón A ver como nos va Bueno gente, ya estoy iniciando sesión En lo que estoy haciendo pues Mi cuenta segunda Bueno, la segunda cuenta Ahí la pueden estar observando Y tengo 10 diamantes Eso me parece positivo Porque podemos ver Podemos dar pues el primer giro Con muy pocos diamantes Y el segundo patrón Consistería en eliminar Esos dos premios de por acá Que sería eliminando la caja de armas De chicos salvavidas Y eliminando lo que tendría siendo pues La caja de botín Corro aleatorio Le damos a confirmar Y vamos a proceder a dar este primer giro De 9 diamantes A ver si nos sale algo interesante Y tal parece que nos va a salir algo bueno Gente, dar el primer giro Con la menor cantidad de diamantes posibles Es la clave Es la fucking clave Como pueden observar Me acaba de salir el emote De revolución 2023 Con el primer giro De 10 diamantes O sea, lo hice con 10 diamantes Y me salió el premio principal Con ese patrón ¿Vale? Entonces Eso es clave ¿Vale? La clave siempre es Hacer el primer giro Con la menor cantidad de diamantes posibles ¿Vale gente? Anótenlo Y también anoten este patrón Porque es muy, muy útil ¿Vale gente? Aprovecho para tomarle captura A lo que tendría siendo pues Esta ruleta Para hacer la miniatura del video Aquí un momentico Espérenme Pero bueno gente Aprovecho también para decirles Que estoy en directo en este momento en Twitch Y vamos a ir con lo que tendría siendo pues El tercer y último patrón A ver si nos sale Algo mucho más interesante A lo mejor Esos tatuajes A ver que tal nos va Y bueno gente Ya vamos a entrar A lo que tendría siendo pues La tercera y última cuenta Vamos a probar ese tercer y último patrón Y no puede ser Tengo solamente 5 diamantes Entonces no me alcanza Ni para el primer giro Pero bueno A por el parecer Voy a tener que recargar Entonces voy a copiar el idea de una vez Y les voy a estar enseñando Lo que tendría siendo pues El patrón también A continuación ¿Vale gente? Entonces El tercer y último patrón Consistiría en eliminar Esos dos premios Hola verga Perdón Espérenme Perdón por lo último Perdón Fue sin querer Se me salió tremendo Pero bueno No importa El tercer y último patrón Consistiría en eliminar Estos dos premios De acá abajo Eliminando la caja de armas De chicos salvavidas Y eliminando Lo que tendría siendo pues Esta ayuda de airdrop Le damos a confirmar Y ahora si voy a tener que recargar Para poder girar ¿Vale gente? Entonces ya nos vemos Y por favor gente Ya acabé de recargar En lo que tendría siendo pues Mi cuenta Bueno La tercera cuenta Para probar ese tercer y último patrón Y vamos a ver Lo que tendría siendo pues Estos giros A ver si nos sale algo interesante Bueno No ha salido nada bueno A continuación Esta pinche caja Que no nos interesa A absolutamente nadie Porque tiene premios Que son del siglo pasado Vamos a ir con el segundo giro A ver si nos sale algo interesante Y tal parece que nos va a salir Otro premio anticuado Que a nadie le interesa Porque esta arma Es más mala Que pegarse un tiro en el pie Por accidente ¿Vale gente? Y ahora vamos a ir con el tercer y último giro A ver si nos sale algo bueno Y tal parece que nos va a salir Algo más malo Que traicionar a la mamá Bueno No puede ser posible El único patrón que nos ha servido Ha sido el segundo Pero tengan en cuenta Que cualquiera de estos tres patrones Les puede funcionar Si ustedes hacen el primer giro Con la menor cantidad de amantes posibles Y si como les repetí Pues no han recargado Durante las últimas 24 horas O no han recargado Durante la última semana Como pudieron observar Las dos recomendaciones También son muy claves Para que ustedes les toquen Estos premios principales Y para que Prácticamente Garena no les estafe ¿Vale gente? Entonces espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Actuar la campanita Pueden seguirme en Facebook En Google Ya en Instagram Recuerden que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Cada que hay monedictos Para la agenda semanal Además de que Hago directos Casi todos los días Bueno De hecho no Todos los días En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!